Copa Inalá, en Chiapas, quedó sitiada por una disputa que hay entre transportistas que se pelean las rutas y el pasaje. Hubo balazos y vandalizaron dos patrullas. Todo esto por el supuesto pirataje, pero según las autoridades, ese pirataje prevalece en ambos grupos que hoy están en esta disputa. Copa Inalá, el bello jardín de lindas flores, está sitiado. Nadie entra ni sale. Bloqueada la salida a Coapilla, bloqueada la salida a Tuxtla Gutiérrez, bloqueada la salida a Tecpatán, bloqueada la salida a Zacalapa. Bloqueado totalmente en todas sus entradas y salidas. Así amaneció este lunes en Copa Inalá, Chiapas. Participaron alrededor de 300 transportistas de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, la CIOAC. Además, armados con palos y piedras, vandalizaron una patrulla de la Policía Estatal. Estamos en un pueblo sin ley, un pueblo sin ley donde no hay presidente municipal, no hay autoridad que ponga un alto a la delincuencia. Más tarde accionaron armas de fuego y la situación se tornó más violenta. También quemaron una patrulla de la Policía Municipal en la entrada del pueblo. Ante esta situación, el gobierno municipal pidió a la gente no salir de casa. El origen es un conflicto entre la CIOAC y la Cooperativa de Transporte Soque, que opera en esa región. También acusan al delegado de transporte de la zona Mezcalapa de permitir el pirataje a cambio de sobornos. Por su parte, las autoridades informaron en un comunicado que iniciaron una mesa de diálogo con los manifestantes para atender sus demandas. No se reportan heridos ni detenidos. Alberto Chamelira, Fuerza Informativa Azteca.